La orquesta de la gran familia Había una vez una gran familia que vivía en un pueblecito muy pequeño cerca de la gran ciudad. La familia estaba compuesta por los padres y los cuatro hijos. Todos en el pueblo los conocían, no solo por ser la gran familia, sino también por su buena afición, la de tocar todos los instrumentos musicales. La familia López animaba todas las fiestas y acontecimientos del pueblo. Su máxima ilusión era formar parte de una orquesta, para poder participar en el concurso que se celebraba todos los años en la gran ciudad. Para eso necesitaban ensayar mucho y todos los domingos acudían a la Plaza del Pueblo a dar un pequeño concierto a todos sus vecinos.